Es muy plano y ahí te vas a quitarlo. Ya se los han comido todo, no queda nada. No es aquel solamente pesca, no es que está en la superficie, porque los que están abajo, a nivel abierto no se jambullen. Y el tormorant, con la boca abierta, la una pasaba y teníamos que... Igual está, y el tormorant ha comenzado. Antes se lo hizo pasar para allá. Ya le ha acabado. Bueno, ya está. Se había subvencido el vasco de peces y...